Bueno, soy Roberto Romano y les mando un enorme beso, un abrazo y todo mi corazón a las chicas del taller de poesía del Moyano. Romano, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller un poco más, ¿quién sos? ¿qué haces? ¿qué les contás? Me parece que soy una persona que tiene muchas cosas que le gustan hacer y tengo la fuerte fortuna de poder hacerlo. Bueno, soy médico, trabajo como médico y lo disfruto. Soy actor y trabajo como actor y lo disfruto. Y aunque ahora estoy escribiendo menos, también he sido escritor y tengo cosas escritas sin publicar y también lo disfruto. Y podría decir que tengo una esposa a la que amo y que disfruto, unos hijos a los que también amo y disfruto, una nieta a la que amo y disfruto. En definitiva que he sido muy afortunado, que la vida ha sido buena conmigo. Y yo trato de agradecerle y trato de devolver todo eso haciendo las cosas que a mí me gustan lo mejor que puedo. Ya que la nombraste a esa mujer, presenta a esa mujer que te acompaña todos los días. Esa es una mujer que me acompaña desde que era chiquitita, porque ya llevamos 41 años de casados, que es Luisa Culioc. Y es mi compañera, mi amiga, mi guía espiritual, mi amante y todo. Lo que se te ocurra es todo eso para mí y soy un tipo totalmente enamorado de ese. Vos sabés que en el taller trabajamos mucho con lo que nos pasa cada día. Entonces, ¿qué es lo que más te emociona de lo que te pasa? Y elegí un día cualquiera, pero ¿qué es lo que más te emociona de lo que viven juntos? ¿Lo que más me emociona? ¿De lo que pasa cuando viven juntos? Todo. La verdad que el despertarnos juntos, uno u otro va a hacer el desayuno porque quiere hacérselo al otro. Y estar, fundamentalmente la solidaridad y el respeto. Respeto por lo que hace el otro y la solidaridad y estar junto al otro apoyando en lo que el otro quiere hacer. En mi familia esto es muy común. Nos hemos visto varias veces y siempre, ahora no porque mi hijo está afuera y mi hija está afuera, pero lo habitual es que nos volvemos como en bloque. Todos van a apoyar al que en ese momento necesite el apoyo. Mi hija, mi hijo y mi mujer. Entonces, si la que necesita en ese momento el apoyo es mi hija, todos vamos detrás para apoyar en lo que ella necesite. Si soy yo, habrás visto que siempre mi mujer está siempre pegadita ahí y yo estoy pegadito cuando ella necesita. Creo que es estar atento al otro. Este es un momento muy importante con respecto a esto que me parece que te digo que uno es con el otro. No puede ser de otra manera. No solo con el otro pareja, no solo con el otro el amor que uno tiene al lado. Uno es con el otro, el otro persona, vecina, un vecino, un compañero, un lo que sea. Uno es con el otro. Y me parece que este es un momento muy importante para tenerlo en cuenta y estar muy atento. Porque es como que todo lo que está ocurriendo es como tendiente a que esto no ocurra. Al individualismo, al sálvate como puedas. Y la realidad es que no es así. La vida no es eso. La vida es con el de al lado. Es la vida, es poder vivir. Y vivir es ayudar a vivir al otro también. Si no, uno no puede vivir sin el otro. Sin que el otro pueda vivir bien. Yo tengo una novela escrita que no está publicada y que hay un personaje donde dice, a ver, ¿quién? Están todos reunidos, es todo el pueblo. Entonces el que está hablando dice, ¿Quién de los que está acá reunido quiere que a la persona que tiene adelante, atrás o al costado, le vaya mal? Que levante la mano. Y nadie levanta la mano. ¿Quién va a querer que al vecino le vaya mal? Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién quiere que el que está adelante o atrás o al costado se quede sin casa y no tenga para darle de comer a los hijos? Que levante la mano. Nadie levanta la mano. Lógico, ¿quién va a poder levantar? ¿Quién va a querer que al otro le vaya mal? Entonces un poco termina diciendo, bueno, si nadie quiere eso, ayudémonos entre todos. El que tiene mucho, que ceda su parte, al que menos tiene. Porque tiene de más. No le hace falta tanto. Y este es un momento, me parece, que uno tiene que trabajar para eso. Febrero 2017, Teatro del Pueblo. ¿Qué estás haciendo por acá? Una obra fantástica de Juan Carlos Vadillo que se llama En boca cerrada y cuyo, brevemente el argumento es un muchacho ya grande que vuelve a su pueblo por la muerte de su padre y se encuentra con su madre, con su hermana y va descubriendo en forma fragmentada, como está contada la historia, con pequeños racontos de cuando el padre estaba vivo, su verdadera historia. Y el resumen de la historia, que está muy bien escrita, creo, bien dirigida y maravillosamente actuada por Rita Terranova, Cristina Dramisín, Ulises Pafundi, Lucía Di Carlo y yo que acompaño, que hago el padre, es que lo que no se habla se te pudre adentro. Y esto es tan verdad que los espectadores que vienen, que se emocionan, que se ríen, que lloran, salen y dicen, esto me pasó a mí, a mi tía, conocí a mi tía, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, todos se encuentran representados. Porque esto es la vida, está muy bien escrita, pero en la esencia, lo que uno quiere, que la gente que lo vea y disfrute del espectáculo y se vaya con eso, que lo que no se habla se te pudre adentro. Y haces justamente eso al otro, estar atento al otro. A vos te tocó hacer del padre. Sí. Y entonces esto, ¿cómo contarías un poco ese personaje? Y el cruce con esto de, ¿qué te pasó a vos con ese personaje, comparándolo con lo que sos vos? Para mí es un personaje de, un lindo desafío, porque el padre aparentemente en el comienzo de lo que cuenta, es verdaderamente un maltratador, ¿no? Maltrata a la esposa, al hijo, a la hija. Y después empezamos a descubrir, a medida que va pasando, que eso primero tiene que ver con una historia que él tiene, que ha tenido mucha gente de antes, los padres duros, rígidos, que no pueden demostrar el afecto. Pero después, cuando empezamos a desentrañar, que va apareciendo en la historia, lo que aparece es que el padre, lo que quiere es que el hijo se libere y se vaya, porque también la madre, que intenta hacerlo mejor, en realidad es como una araña que lo somete, ¿no? Entonces, por eso es que todos vemos, todos encontramos en esta historia algo que nos vincula. En Boca Cerrada, Teatro del Pueblo. Así es. Siempre que charlamos con alguien, pasamos por algunos lugares del taller en el taller y en la obra también entra el lugar del miedo. Entonces, un miedo tuyo, ¿qué hiciste? ¿Qué haces con ese miedo? La verdad es que yo tengo un solo miedo, que es la enfermedad. Más como médico, siendo médico y la conozco. Entonces, no tengo miedo a la muerte, la verdad que no lo tengo. Entre comillas, quiero decir, el inconsciente estará. Lo que quiero decir es que si hay un temor es a la... A ver, ¿cómo decírtelo? Hay que encontrar las palabras más ajustadas. Al no poder ser uno. Al no poder ser uno. Ese es el miedo, digamos, ¿no? Y después un miedo quizá más social, que tiene que ver con esto de la vida. Esto es lo que a mí me ocupa y me preocupa, que es la vida. Cuando yo veo que cada vez más la sociedad tiene que perder cada momento de su vida para poder solo comer, esto me da miedo, me aterroriza y me parece que no debiera ser así. Uno está bien, por supuesto, el trabajo es para poder vivir, pero no vivir para trabajar y no tener las mínimas posibilidades que uno como ser humano tiene para desarrollarse. Porque si vos no tenés ni un segundo de tiempo, no solo físico, sino mental, porque toda tu cabeza y tu cuerpo está dedicado a tener que trabajar todo el día para poder llegar a apagar el gas y la luz, eso no es vida. Eso me da miedo lo que está pasando con la sociedad, que pareciera no reconocerlo, no darse cuenta, que se nos está yendo la vida. Al lado de los miedos trabajamos el tema de las fotos. Esa foto que imaginamos y contamos, ¿qué foto nos contarías ahora? Una foto de felicidad para mí, que es con mi mujer, con mis hijos y mi nieta. Contá la foto que se ve. ¿Eh? Contá la foto que se ve. Se nos ve a todos, abrazados, mirándonos, sin ocultamientos, sin cumplidos, juntos, por elección, juntos por elección, en un espacio verde donde atrás se ve el río. ¿A punto a cerrar un escritor o una escritora que elija allí un porqué? A ver, hay muchos, pero te podría decir, el primero que me viene a la cabeza es Dostoyevsky, que es por el que yo escribo, por Rodion Romanovich y Raskolnikov. Por eso yo escribo, porque ese libro a mí me... fue uno de los primeros libros que leí y me marcó mucho. Me marcó la forma en que está escrita, esa literatura... detallista y que te permite vivir con el personaje. Eso te diría. Crimen y castigo. De tu historia o de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Evita. Porque... Porque verdaderamente yo creo que luchó para concientizar a un pueblo. Roberto Romano, 2017, febrero. Repasamos en Boca Cerrada, ¿dónde y cuándo? Los días lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, que es Roques Espeña 943. La van a pasar bien, van a llorar, se van a reír mucho, se van a divertir y se van a ir con algo en el corazón. Roberto, infinitas gracias por la hora y por esta charla. Bueno, increíble. Gracias.